El gerente de LIDEA, Mauricio Tobón, explicó que el contrato de titularización de flujos futuros de Hidroituango con Davivienda Corredores fue suspendido hasta que se conozca el nuevo cronograma de desarrollo de la obra, hasta que EPM tenga el control y se sepan los costos adicionales para que Hidroituango comience a generar energía. Aseguró que la decisión no tiene ningún costo para el instituto. Porque con la firma Davivienda Corredores se había acordado una comisión de éxito en el momento de colocar estos títulos en el mercado de valores de Colombia. Como queda entonces suspendido el mismo, hemos acordado que hasta que no se resuelva esta situación, no va a tener ningún costo, que como lo había dicho, es un costo variable y de éxito por la colocación de los títulos en el mercado. Tobón Franco informó que a través del contrato con Davivienda, el cual tenía un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018, el IDEA esperaba recibir 1.25 billones de pesos, con los que se pretendía financiar cerca del 50% de la construcción del ferrocarril de Antioquia. El gerente del IDEA recordó que la única obra detonante de la gobernación de Antioquia, que hoy está en riesgo por la crisis en la hidroeléctrica de Ituango, es el ferrocarril de Antioquia.